¿Cómo te preparas para este reto? ¿Sabes qué? Es el pensar de ahora, pero no se sabe de mañana, ¿me entiendes? Eso es, vamos a tratar a ver cómo me siento ahí atrás, ¿sabes? Si no me siento bien, no puedo decir que me siento bien para hacer lucir más el equipo, ¿me entiendes? Tengo que ser consciente yo mismo, no me importa donde me ponga, si me siento cómodo y me pueden jugar todos los días, yo no, ¿sabes? No le paro a eso y voy a jugar béisbol. En tu juego, que no es muy común y es combinar el poder con la velocidad, eres capaz de dar más de 20 honrones y robar más de 40 bases en una temporada, háblanos de esa arma que tienes tú y también cómo usarla no solamente corriendo las bases, sino precisamente en cada posición en la que juegas. En cada posición, te exigen algo. Acuérdate que a un tercera base le exigen sacar mucha bola, ¿me entiendes? Entonces, ese es el plan. A veces hay que coordinar la posición con lo que tú usas en el terreno de juego y en el bateo y todo eso. ¿Y eso cómo planeas o cómo planea el equipo contigo trabajarlo en este fin training? Es muy buena pregunta, ¿sabes? Por eso yo le dije, vamos a tratar a ver cómo me siento en el center field, ¿sabes? No es nada seguro todavía, es lo que todos piensan, ¿sabes? Que tiene Isabel Díaz, que es un pelotero joven, ¿sabes? Que juega segunda y todo eso, pero lo más importante es prepararse mentalmente, ¿sabes? No te desconcentres. Exacto, o sea, la concentración es lo primordial, ¿me entiendes? Pero de verdad que si llego a jugar center field como estamos pensando hacer o lo que sea, tengo que concentrarme un poco más de lo que tengo mi concentración preparada para este año, ¿me entiendes? Porque a que Dios no lo quiera, haga un error que perjudique al equipo, a perder ese juego, ¿sabes? Que me voy a sentir un poco incómodo tratando ahí por primera vez, ¿sabes? Jugué una vez, pero fue un día. Tendría que ajustarte, ¿me entiendes? Uno tiene que hacer el ajuste bien mentalmente para uno estar bien enfocado en eso y no poderla, ¿sabes? De cometer ese error, ¿me entiendes? Y por eso es que me gustaría siempre, todo el tiempo, ser leal, ¿sabes? Si no puedo, yo decir no puedo, ¿sabes? Porque de verdad yo vine aquí fue para ayudar al equipo, no vine para inventar, sino para poder ayudar a los que necesitan de mí y si yo puedo hacerlo, lo ayudo. Y al menos de lo que es tener esa confianza, no solamente por parte de tus compañeros, sino el equipo también, la gerencia, el cuerpo técnico que confía en ti, para asumir ese rol también. Y bueno, ahora también está Aguilar aquí atrás que está contigo y te está... No, no, está bien, está bien, él tiene la ventaja que no puede jugar a otra posición, siempre juega a primera, ¿entiendes? No puedo jugar a el show, ni segunda, ni center field, pero de verdad es que me siento súper bien por eso, ¿sabes? Es que es algo que me conviene a mí porque ya tengo una persona que ha jugado conmigo en Milwaukee y ya sé cómo es esa persona, sé cómo nos podamos tratar, sé cómo podamos llegar al equipo, ¿sabes? La alegría que podamos traer aquí, ¿sabes? No es lo mismo cuando tú vienes solo, que no conoce a nadie, a tratar de que el equipo se una y a hacer la alegría en el terreno del juego y en el dogado. Baltimore, y ahora te toca Miami, mucho más, que se parece un poco más latino con los latinos, más dominicanos acá, no solamente en el equipo, sino en la ciudad también y está un poco más cerca de casa. De verdad que nunca me esperé, nunca pensé que iba a estar por aquí, ¿sabes? Que la fanatica de Baltimore me quiso bastante, nunca, uno nunca, uno donde empieza, uno nunca sabe si va a terminar ahí, ¿me entiendes? O sea, yo estoy aquí, no se sabe mañana, no se sabe si otro equipo quizá me necesite, otro equipo esto, le conviene a ellos o no, ¿me entiendes? Pero de verdad que siempre me enfoco para terminar duro, donde quiera que vaya y es difícil para uno, pero en esta situación me tocó un poco más fácil porque como más latino, más unido, o sea, hay más peloteros latinos aquí, que de verdad que antes de yo llegar aquí a la Spin Train, me hicieron un grupo en el WhatsApp, tuve comunicaciones con ellos, y fue algo que me hizo un poquito más fácil.